Virgen de Dulce Miral María del Perpetuo Socorro Estrella de mi caminar A ti te consagro mi vida, tu señora El niño descansa en tus brazos Busca tu protección Así nosotros, señora Oramos tu socorro Démosla a conocer Es María del Perpetuo Socorro La Virgen de la Pasión La estrella más pequeña ante el sol Démosla a conocer Es María del Perpetuo Socorro La Virgen de la Pasión La estrella más pequeña ante el sol Silencio Madre María Es ejemplo de obediencia En tu rostro de ternura Descubrimos el amor de Dios Guíanos a corro perpetuo Por la senda hasta nuestro Dios Démosla a conocer Es María del Perpetuo Socorro La Virgen de la Pasión La Virgen de la Pasión La estrella más pequeña ante el sol Démosla a conocer Es María del Perpetuo Socorro La Virgen de la Pasión La Virgen de la Pasión La Virgen de la Pasión La estrella más pequeña ante el sol Estuviste presente en Cana Cuando el vino se había agotado Y a los sirvientes dijiste Vayan y hagan lo que Él les diga Intercediste por el vino nuevo Intercedes por nuestra iglesia Llenarás de gracia Señora, porque el Señor contigo está Démosla a conocer, es María del perpetuo socorro La Virgen de la pasión, la estrella más pequeña ante el sol Démosla a conocer, es María del perpetuo socorro La Virgen de la pasión, la estrella más pequeña ante el sol Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video